Tu banco cerca, siempre. Hace unos días, usted lo recuerda, dimos esta noticia, una pareja lograba algo inédito para la ciudad, que su obra social le cubriera el tratamiento de fertilidad para quedar embarazados. Pero claro, esto fue a través de la vía judicial. La ciencia, por otro lado, sigue avanzando para justamente brindarle a las personas con problemas de infertilidad la posibilidad de convertirse en papás. Aquí le vamos a contar los detalles de una técnica que si bien se aplica desde hace 12 años en Argentina, ahora, gracias a un más detallado estudio y nueva tecnología, logró ampliar las chances de éxito en el embarazo. Se llama Super Ixi. Mis papás me contaron que el tratamiento era un método muy difícil para que yo pudiera nacer y que ellos en realidad no podían tener un hijo porque mi mamá tenía un problemita que después se pudo arreglar y así fue como nací yo. Él es Federico, tiene 11 años y es uno de los primeros nenes nacidos en Argentina, gracias a la técnica del Ixi. Junto a Franco, ambos son el motivo más grande de alegría de Marina y José Luis, una pareja que luchó durante años para convertirse en papás. Y esta historia comienza hace cerca de 20 años cuando decidimos con mi esposa la posibilidad de tener un hijo. Tuvimos unos seis meses, digamos, sin cuidarnos y luego de eso se empezaron los problemitas. Muchas veces llorábamos, o lloraba uno o lloraba el otro. Era así. Y bueno, hasta que pudimos arrancar y salir y apoyarnos porque no hay otra cosa. O sea, para que uno deje de llorar y de calmarse es solamente que se den los resultados y pasar el momento. Era una cosa frustrante. Era una cosa que no había forma, o sea, no había nada que a uno lo incentivara porque eran todas negativas. Entonces ahí venía el famoso, bueno, yo te apoyo, vos me apoyás. Era, en determinado momento enflaquecía a ella o yo y bueno, uno de los dos nos sostenía. Entonces, así seguíamos adelante. En los últimos años, la ciencia ha logrado avanzar a pasos agigantados para darle una respuesta a aquellas parejas con problemas de fertilidad. Y así, en la década del 90, nació el ICSI, una técnica que facilita al espermatozoide su entrada al óvulo para lograr la concepción del embrión. Pero que ahora le agrega más tecnología para con el super ICSI aumentar las chances del éxito. La diferencia entre lo que es el ICSI y el super ICSI o el ICSI con gran magnificación es poder visualizar, a diferencia en el ICSI común, el espermatozoide con 400 aumentos, hacerlo con alrededor de 5000 aumentos. Con lo cual, las anomalías que pudieran presentar los espermatozoides no se ven en ocasiones, cuando se lo ve con 400 aumentos, y sí se los puede ver con 5000 aumentos. Si bien el método es muy nuevo, unos estudios realizados en Israel y Francia determinaron que las posibilidades de lograr un embarazo con el super ICSI aumentan en un 60% cuando el convencional solo ofrecía el 25. Pero aún así, fue un excelente antecedente para llegar a los resultados de hoy. Tuvimos la suerte de fertilizar en el quinto intento, por el método del ICSI. Bueno, de esa manera nació Federico en el año 96. Nosotros nos habíamos casado en el año 87, o sea, tuvimos unos cuantos años sin poder tener el hijo tan preciado. La técnica del ICSI para nosotros fue una esperanza. No sabíamos los resultados, pero para nosotros fue la lucecita en el final de camino. Hoy veo a mis hijos y es increíble poder decir que pude ser mamá, que los puedo tener, que pude lograr lo que queríamos. Y para nosotros es la felicidad más grande, nos llenó la vida. Siempre pensábamos que nuestra heladera era aburrida, que nuestra bañera, nuestro baño era aburrido. A partir de que llegaron ellos, es como que toda la casa se iluminó. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si no sabes. No sabes. Todo, 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 todo es el amor. No sabes. En la calle, en la familia, todo a todo. No sabes. Como también es la vida. No sabes. Yo me quedo nunca más solo, solo. Pucha, como cambia la vida, ¿no? Por esta canción, digo, de Vicentico, que sí, más vale que te cambia la vida, ver la alegría de esta pareja que quería concretar precisamente eso, tener hijos. Y cuántas veces me pregunté, como ustedes seguramente, ¿cuánto dinero invierte el Estado en estas campañas para prevención, para anticonceptivos, y ayudan, y no ayudan de la otra forma, a formar una familia? ¿Se lo preguntó alguna vez? Yo me lo pregunté siempre. A tal punto que tiene que recurrir justamente a la justicia, como una pareja. Claro, no le queda a otra. ¿Cuánto? Señor Tito.